Después de algunos años de que dijeran que la fresa contenía gusanos, amigos, hoy vamos a hacer nuevamente lo que es la prueba de la fresa con el bicarbonato. Aquí tengo un poquito de bicarbonato. Vamos a ver cómo ha evolucionado en la actualidad los fertilizantes que utilizan para el cuidado de la fruta. Entonces vamos a colocar nuestra fresa para ver si es verdad que contienen gusanos todavía en esta fecha. Vamos a cerrar la canastilla de fresas que pasamos a comprar para hacer la prueba nuevamente. Vamos a poner la fresa. Vamos a poner un poquito de agua para ver si es cierto que en la actualidad aún la fresa sigue conteniendo gusano o ya no. O ya se habrán eliminado con los fertilizantes más actuales o más modernos. Ahí tenemos la fresita. Ahora le vamos a vertir un poquito de bicarbonato. Para comprobar si en la actualidad siguen conteniendo gusanos, como decían anteriormente. Entonces le echamos bicarbonato. Aquí lo de una cucharadita más o menos, solamente para hacer la prueba. Ahí está. Y ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a acercar un poquito la cámara hacia lo que es la fresa. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por ahí decían que brotaban gusanos de la fresa. Al momento no se mira nada. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Podemos frotar un poquito la fresa. A ver si... Vamos a mover un poquito. Vamos a moverla otro poquito. Vamos a moverla otro poquito. Vamos a ver qué pasa. Miren, por increíble que parezca, están saliendo algunas cositas que parecen... No sé si sean gusanos, pero todo parece indicar que sí son gusanos. No sé si se alcance a ver con la cámara. Déjenme la acerco un poquito más. A ver, déjenme la acerco un poquito más. Y vamos a ver si se puede mejorar la calidad. No sé si se alcance a ver, pero... Miren, aquí donde está el bicarbonato, en la parte de abajo, se logra ver gusanitos. Aunque muchos parecen que son las semillas que ya se van desprendiendo de la fresita, pero sí, algunas parecen que son como si fueran gusanitos. Incluso, donde a la flechita se mira que pasan algunos moviéndose. No sé si lo notaron. Así es que la fresa tiene un poquito de gusano. ¡VS!